Conozco el hambre y con razón, conozco la definición de todo lo que vi y es todo lo que tengo Una mañana y un amor, una palabra y un perdón Pues todo te lo di y es más de lo que tengo Ya sé que perdí otra vez Si pudiera detener todo el tiempo y entender Que pasa, el tiempo se va No te esperas, el tiempo se va Tantas cosas por hacer y no hay tiempo que perder Cuando esté harto de aprender, cuando me puedan detener Cansado de vivir, recién entonces dejaré Todas las armas que cargué, todos los tiros que fallé En son de un porvenir, que nunca estuvo lejos Ya sé que perdí otra vez Si pudiera detener todo el tiempo y entender No te esperas, el tiempo se va No te esperas, el tiempo se va Tantas cosas por hacer y no hay tiempo que perder Tantas cosas por hacer y no hay tiempo que perder Conozco el hambre y con razón Conozco el hambre y con razón Conozco la definición de todo lo que vi Y es todo lo que tengo Y es todo lo que tengo Una mañana y un amor, una palabra y un perdón Pues todo te lo di y es más de lo que tengo Ya sé que perdí otra vez Si pudiera detener todo el tiempo y entender Ya sé que pasa, el tiempo se va No te esperas, el tiempo se va Nunca esperas, el tiempo se va Tantas cosas por hacer y no hay tiempo que perder Tantas cosas por hacer